me encuentro vídeos en redes sociales sobre el metro de la ciudad de méxico la línea 12 cuánto tiene que volvieron a abrirla la reapertura fue el 30 de enero lo anunciaron como si fuera un exitazo ese día subimos un vídeo donde decíamos que sobre las víctimas de esa negligencia criminal del gobierno no dijeron una sola palabra ni una palabra y fueron allá a festejarlo como si se tratara de un éxito no un éxito imagínense bueno pues falló el día de ayer la línea 12 falló dejó a las personas en la estación atlalilco tiradas porque sucede que no se abrían las puertas del metro no se abrían y no se cerraban y desalojaron a toda la gente y se llevaron el tren a arreglarlo es que no puedo creerlo acaban de abrirlo se supone que debería estar funcionando al 100 porque es nuevo todo lo que hicieron pero no el metro falló y la gente pues muy enojada les dejo este vídeo por ahí en la mitad del videíto una señora que va grabando pues narranó la molestia que les provoca esto porque les hacen perder efectivamente muchas horas en el transporte y no se preocupan por ellos dice que a la salida de la estación no había ni siquiera transporte para que los llevara a donde ellos iban esto es verdaderamente patético nada les sale bien nada yo creo que este no va a ser pues con la novedad de que en la línea 12 nos están sacando a todos los que se han en la estación atlalilco ya no hay servicio hacia atláhuac entonces qué pasa con este gobierno de cuarta porque en la parte de avenida atláhuac ni siquiera hay camiones rtp ni de ninguna de nada que puedan auxiliar a las gentes o que nos puedan llevar hacia nuestro destino donde donde está este maldito gobierno de cuarta que hace que los capitalinos perdamos horas de nuestra vida en transporte por su negligencia y por su falta de ética donde estás martí buitre porque debatres de verdad no tienes nada